Con el fin de evitar gastos e invertir tiempo con logística, el municipio del Cantón Pasaje, a través de la Alcaldía, ha decidido que en este año 2021, al igual que el año pasado, no colocará árbol ni decoración navideña en la ciudad. El señor alcalde ha previsto no armar el árbol de Navidad en el malecón, ya que eso implica bastante logística y en el tema presupuestario también es algo elevado y es preferible tener esos recursos para algo más importante, relevante para nuestra ciudadanía. Lourdes Aranda, directora de Turismo, Cultura y Deporte, además dijo que detrás de la apariencia o intención de la disposición, está el no llevar una Navidad materialista. En este tema de las Navidades, poder fortalecerlos, poder llegar a mayores hogares con alguna ayuda en alimentos, asistencias médicas, en fin, muchos factores que en verdad, yo creo que ese es el trasfondo de una Navidad, no llevar una Navidad materialista, sino una Navidad con sentimientos, con ayuda para los que más necesitan. A pesar de que la ciudad no tendrá árbol ni decoración navideña, las instalaciones del municipio están en los preparativos para encender la decoración institucional. El primero de diciembre, el siguiente miércoles, vamos a hacer la inauguración, el encendido del árbol y también pues la bendición, gracias al sacerdote, al padre Johnson, que hará la bendición del nacimiento, donde también arrancaremos con la novena, con la familia municipalista, donde están cordialmente invitados para formar parte de participar en esta novena, que haremos por nuestro niño Dios. Pueden asistirles a partir de las 8 de la mañana, hasta las 8 y 20 pues haremos la novena, cumpliendo pues hasta la siguiente semana, cumpliendo con todos los días respectivos. Estar aquí armado toda una escenografía navideña, para que la ciudadanía pueda venir a tomarse fotos en el horario de 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. La última vez que Pasaje disfrutó de un evento cultural dedicado a la Navidad y en homenaje al nacimiento del niño Jesús, fue en diciembre del año 2019, en la avenida Jubones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!